El cambio para los jóvenes es muy sencillo. Para los que ya no somos tan jóvenes, el cambio incluso crea un cierto malestar. Malestar que puede generar, digamos, distanciamiento. Distanciamiento que puede ser exclusión inmediatamente. Por lo tanto, el trabajar justamente en esos espacios para no desvincular. O sea, puede haber segmentos de población que han estado muy informados, muy sintonizados con la sociedad, pero que los cambios son de tal velocidad que les van alejando de los focos de información o de los focos de actividad.